Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido, magia y creatividad. Verdad en los corazones, cielos de mil colores, eso quiero recordar. Siempre a mi lado está tu mano. Estuvimos juntos con un sueño en cada mirada. Y caminamos con la pasión que nos guiaba. Y caminamos con la pasión que seguimos juntos y así pudimos reflejarnos. Fuimos caminando, pero siempre nos levantamos. ¿A dónde irán los que conocimos? Los que no están los que seguimos y los que un día volverán. Y ahora sé, siempre estarás aquí a mi lado. Veo la luz que tú me das. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!